desde buenos aires capital mundial de los que tienen siempre algo que decir esto es hablar sobre hablar una producción original de speakers para mostrarles backstage de los que hablan y dan que hablar los rock stars de la palabra él se define como un emprendedor de las ideas en 2009 trajo las charlas de la argentina y hoy es director de TED en español y de TEDx río de la plata además de haber cofundado el mundo de las ideas para su cumple número 50 se regaló aprender de grandes un podcast que ya lleva cinco años ahora además le sumó cursos masivos de ideas de hábitos y de oratoria en los papeles es licenciado en física de la uva y tiene un doctorado en ciencia de materiales del MIT hizo funciones como comediante de stand-up pero no logró que se rieran ni sus amigos a pesar de que les pagaba participó del torneo mundial de ajedrez por correspondencia cuando las cartas demoraban semanas y una partida años quedó por la mitad de la tabla sí claro gracias a que varios se murieron antes de terminar tiene un récord mundial y una vez lo confundieron con el mismísimo maradona bienvenido a hablar sobre hablar jerry garbulski jerry bienvenido a este primer episodio de hablar sobre hablar es un lujazo para mí empezar con un gran speaker como como sos vos y que nos inspiraste a muchos a dar charlas a meternos en el mundo de las charlas y también el mundo de los podcast por supuesto gracias hernán un placer un placer y un honor un lujo casi me da un poquito de miedicto ser el primero ejeje mira como te adelanté quiero empezar con una pregunta bien grande no mentira es un tributo a aprender de grandes eso me suena de algún lugar pero está muy bien no no voy a empezar con con una pregunta que casualmente es sobre tus comienzos como speaker te acordás cuando fue esa primera vez que diste una charla y sobre qué hablaste y es difícil porque no sé cuándo empecé me acuerdo que cuando estudiaba física en la facultad a los 20 22 años ya me gustaba dar charlas me gustaba contar en lo que está investigando lo que está estudiando ese tipo de cosas y me acuerdo el día que defendí la tesis de licenciatura yo tenía 23 años o algo así y disfruté disfruté de dar la charla después me hacían preguntas y el ida y vuelta y todo eso o sea había algo en mí por más que me estaba capacitando para ser científico había algo en mí ya en aquel momento de encontrarle placer a compartir lo que me pasa por la cabeza los proyectos que tengo las ideas que tengo compartirlas con otros con el tiempo eso se fue sofisticando después en después de terminar estudiar hice el doctorado y también tuve que defender otra tesis y dar presentaciones y después me metí en el mundo de la consultoría y cuando estaba en bcg en el boston consulting group ahí me tocó dar un montón de presentaciones no porque me contrataran como un orador sino porque tenía que trabajar con clientes y darles recomendaciones y contar cosas y en general me iba bien y recuerdo que estando en bcg en una reunión interna global de una una práctica dentro de bcg me tocó dar una charla y me gané el premio la mejor charla de ese encuentro así que parece que esto como lo recuerdo ahora y parece que había algo por más que no era no era ni lo principal ni mucho menos de lo que hacía y había algo que se veía que yo disfrutaba y lo hacía más o menos bien después con el tiempo empecé a dar más charlas en lo que hoy llamamos dar charlas es que te contraten o que te inviten a veces pagan a veces no pagan depende de la circunstancia y hay una audiencia y das una charla y me encanta eso es medio adictivo o sea es algo que me gusta estoy dando un montón de charlas y disfruto un montón la adrenalina de subirse al escenario y la sensación cuando empiezas a hablar y ves y ves a la gente abajo mirándote y asintiendo la verdad que es espectacular y esa adrenalina la sigo sintiendo después de no sé cuántos cientos de charlas habré dado es un poquito de miedito de ese miedito de ese vértigo de que de repente estás ahí desnudo frente a la gente no es que esté literalmente desnudo pero estás de alguna mente de alguna manera abriendo tu alma a la audiencia y es una una sensación de adrenalina que se hace adictiva con el tiempo estoy completamente de acuerdo te acordás jerry cuando fue esa primera vez que te contrataron que te pagaron para dar una charla pues no puede la respuesta puede ser no y está bien que tengo un excel ahí donde iba anotando las charlas y podría buscarlo pero me acuerdo que no sé cuál fue pero me acuerdo que habrá sido alrededor de 2009 principios 2010 donde empezaba a contar la historia de oblogo de la revista que hacía en ese momento y al mismo tiempo hablaba mucho sobre la felicidad me había me acuerdo que en esa época me había metido mucho en los temas de psicología positiva y una charla tdx en un evento chiquitito en la falda córdoba tdx la falda sobre la felicidad y qué es lo que la ciencia moderna nos dice sobre qué nos hace sentir bien y en algunas de esas algunas me pagaron por primera vez no sabía ni cuánto cobrar ni cómo era esto cobrar por esto era raro eso es lo más eso es lo más difícil de todo saber cuánto cobrar y a nivel preparación digamos obviamente contaste tu tu recorrido y cómo fuiste presentando en diversos laburos en diversas circunstancias te preparaste de alguna manera especial para dar charlas no sé trabajaste con coaches de oratoria algún libro algún curso algún otro material ahí hice bastantes cosas una de las principales es desde la primera vez que di una charla en casi todas las charlas me aseguro de encontrar alguien en la audiencia con la con esta persona con la que tenga la mayor cercanía o confianza posible y después decirle decime que hice bien y en qué la cagué es algo que soy fanático del feedback de recibir feedback y de tratar de encontrar siempre alguna cosita nueva para hacer para mejorar para revisar y estoy también muy abierto a a escuchar a la audiencia entonces hay algunos algunos aspectos algunos contenidos de la charla que ya los di muchas veces y ya sé que funciona que no pero eso es de escuchar la reacción del público porque considero que no es una charla unidireccional sino que es una conversación que tengo con el público sí hice el año 2007 un curso de comedia stand-up y eso me ayudó un montón no era para dar charlas como de las que estamos conversando ahora y de hecho no me fue muy bien como comediante pero sí tomé algunas de las cosas de ese curso para entender el humor un poquito más y es muy interesante como cuando no hay expectativa de reírse como en la mayoría de las charlas que damos si pones un poquito de humor y por ahí hablaste de 40 minutos y metiste tres chistes y de repente sos el gracioso mientras que si haces humor y te exponés como humorista y haces un show de stand-up la gente va con la expectativa de reírse cada 30 segundos si pasan dos minutos y no hubo risa se está fracasando mal entonces todo un tema de expectativas y de ahí aprendí mucho el manejo de los tiempos en la estructura del humor cómo manejar la esa conversación con el público eso lo aprendí muchísimo intentando y fracasando haciendo stand-up hablando jerry si tiene para mí tiene mucho que ver el stand-up con con las charlas si conceptualizamos las charlas de alguna manera como algún tipo de show no porque estamos brindando los que nos dedicamos a dar charlas un tipo de show hacia el público estamos poniendo todo de nosotros para que la gente se lleve una idea se lleve algo diferente algo en qué pensar hablabas de del tema de fracasar te acordás de alguna charla que haya sido particularmente mala de algún fracaso total te puedo contar un momento bochornoso que se asocia un poquito exactamente un fracaso porque al final termina bien pero a mí me tocó varias veces ser conductor de algunas algunos bloques de charlas en el evento central de ter en que se hace en vancouver todos los años bueno en el año pandémico no se hizo pero se venía haciendo todos los años en vancouver y tuve la oportunidad de ser anfitrión en inglés y en español de eso ni pensar que la audiencia estaba bill gates y steven spielberg o sea era momentos de alta expectativa y alta atención y bueno resulta que en uno de esos bloques me tocó presentarla a ingrid betancourt ingrid colombiana fue candidata a la presidenta de la presidencia de colombia justo en la campaña la secuestra en la farc y estuvo algo más de seis años secuestrada en la selva de colombia y después bueno un rescate muy de película bueno y ella dio una charla hermosa y yo tuve el lujo de acompañarla en la preparación de esa charla ingrid y nos hicimos amigos en el camino y una de las cosas que yo me gusta hacer cuando soy el anfitrión cuando soy el conductor de uno de estos eventos es dar abrazos soy de dar muy soy muy de abrazo en la parte física bien latina de todo eso y pensá que en ted que es un tiene más tradición anglosajona más frío no las presentaciones al presentador presenta se va para un lado sube el orador del otro casi no ni se miran cambio yo con cada orador que voy presentando hasta en los ensayos practicamos los abrazos no bueno la cosa es que la presentó a ingrid todo bárbaro de su charla espectacular y termina la ovación en yo subo al escenario a recibirla y abrazarla de nuevo y el momento que la abrazo nuevo ella me da un beso me abraza y baja el escenario y yo me dispongo a presentar el próximo orador que creo que era jorge drexler ese día y en el momento que empiezo a hablar siento que en la audiencia hay un murmullo que raro que raro no puede ser raro que se pongan a hablar y de repente vos no ves mucho porque te da la luz y ves un poquito en la y de repente veo que me empiezan a hacer gestos en la audiencia y yo digo acá hay algo raro y muchos años hablando porque digo hasta que no sepa qué es no quiero arriesgarme a parar de la presentación del siguiente orador y en un momento veo que me empiezan a hacer gestos así yo qué será qué será y después de un rato me di cuenta que cuando ingrid me había dado ese abrazo con ese beso me había dejado dibujado el beso con el lápiz labial en el cachete y yo estaba hablando presentando así con un dibujo de un beso en el cachete me di cuenta de eso nos reímos todos me lo limpie lo presenté a drexler y siguió siguió el evento no es un fracaso no es un fracaso porque es parte de divertirse con esto y de ser vulnerable y debe reírse uno mismo también no al final estuvo buenísimo está buenísimo sí a ver y salvando las distancias de presentar un bloque en ted en vancouver que debe ser para ahí que se dedica a dar charlas y más vos que estás muy metido en el mundo te debe ser como lo máximo digamos te acordás de algún lugar memorable o raro también puede ser que en el que hayas dado una charla lugar raro bueno me acuerdo cuando hicimos el primer evento de tdx río de la plata fue el 26 de marzo de 2010 y fue un evento muy chiquitito después hicimos eventos re grandes con miles y miles de personas pero el primer evento en la audiencia había 67 personas creo que eran era muy chiquitito y lo hicimos en un lo único que conseguimos fue una cosa que organizamos rápido lo hicimos en un salón de fiestas infantiles entonces en un salón que estaba ambientado como salón de fiestas infantiles y nosotros fuimos ahí con un banner de tdx río de plata y pusimos un proyectorio un par de luces y dos cámaras o tres cámaras hicimos el evento ahí era raro era un era un entorno raro para hablar de ideas y todo eso no sé cuán raro es pero fue fue divertido y bueno después ese salón de fiestas infantiles lo tiraron abajo hicieron una torre un edificio de no sé cuánto está bien está muy bien definitiva para mí califica como raro está buenísimo y jerry te quiero preguntar ahora por tus referentes tenés seguro tenés espero que sí referentes en el mundo de las charlas a quien a quien miras y decís qué maestro sé que hablaste muchas veces de benjamin sander pero que que otros referentes pueden ser locales pueden ser de afuera tengo muchos de hace poco hice la cuenta que más o menos debo haber visto unas 10.000 charlas 10.000 muchas en español muchas en inglés algunas en otros idiomas subtituladas con lo cual es difícil no y esto me fue influyendo a lo largo del tiempo muchísimo en muchas estuve muy involucrado en la preparación de las charlas con lo cual tengo también un apego emocional muy grande te cuento algunas que obviamente esto es imposible de hacer exhaustivo y hacerle justicia a la variedad de la cantidad de cosas pero algunas que me impactaron mucho una que menciono siempre es la de eduardo sáenz de cabezón las matemáticas son para siempre esa es una charla que me encanta la dio en tx río de la plata en el año 2014 si no me equivoco me encanta porque habla de matemáticas de una manera que hasta la persona más reacia a entrarle al mundo de las matemáticas se divierte y le da ganas de saber más después tiene una mezcla espectacular de contenido y humor y un delivery una forma de hacerlo que edu es un genio total del universo así que lo admiro mucho aprendo mucho de él viéndolo dar charlas y también conversando con él él es uno otro que me encanta y también menciono mucho es de erec cibers de erec dio tres charlas en ted.com en inglés son las charlas de las más cortitas que hay en promedio duran creo que dos minutos y medio cada una y son parlitas que están espectaculares y me encanta las uso siempre como ejemplo de cómo es posible en dos minutos y medio contar una idea con potencia y que llegue al otro lado y hay muchísimas más una de las que ayudé a preparar y de la que me siento muy orgulloso hay varias bueno una es la de jorge drexler que mencioné antes en la de ingrid betancourt también está muy buena y otra es la de christoph niemann christoph niemann es un dibujante que hizo un montón de etapas del new yorker y otros lugares más y lo ayudó a preparar su charla en ted que es hermosa porque habla de un idioma que todos hablamos pero no sabemos que lo hablamos que es el idioma de las imágenes entonces él muestra a través de imágenes historias mucho humor y mucha incisibilidad como es un idioma bastante universal y que nos permite comunicarnos de manera mucho mucho más efectivas a veces que la palabra misma es una charla hermosísima pero bueno ahí hay muchísimas muchísimas charlas la de elizabeth gilbert también me encanta en ted sobre si la inspiración viene de adentro de afuera es una que me impacta mucho y cada tanto vuelvo a ver pero podría seguir haciendo la lista antes me preguntaste si me formé aparte aparte de el curso de stand up leí un montón de libros y cosas y vídeos pero tuve el lujo la suerte la fortuna el privilegio de ayudar a chris anderson que es el líder de ted a preparar el libro acá acá está el libro para los que lo ven en vídeo estoy mostrando el libro en castellano y en inglés los que escuchan sólo audio imagínense lo es un libro que se tradujo a no sé cuántos idiomas y que tuve la suerte de no coescribir porque el autor es él y yo aparezco solo en los agradecimientos pero sí ayudar mucho influir bastante en el contenido de este libro y la preparación de este libro a mí me ayudó mucho a solidificar las cosas que ya sabía está que había aprendido a formalizarlas hacerlas más conscientes y ahora fue avanzando y ahora estoy dando clases de oratoria estoy dando cursos de oratoria como una manera de compartir lo que aprendí en más de 10 años de ayudar a oradores de dar charlas yo y de convivir con el mundo ted con el mundo de las ideas y con muchas cosas muchos lugares muchos ambientes en los cuales nos parece importante comunicar nuestras ideas espectacular vamos a dejar en los en el texto de presentación del episodio los links a las charlas y obviamente el link a tu curso también para que quiere explorar más tengo una pregunta final para esta esta parte que se divide en dos la primera es preguntarte qué tips le podés dar a una persona que quiere lanzarse a dar charlas a ser speaker el primero es buscar la manera de ser genuino y auténtico una de las cosas que uno de los errores que cometemos muchos cuando empezamos a hacer esto es tratar de parecernos a otros y lo mejor es ser nosotros mismos cosa que es bastante difícil porque cuando te paras ahí y te da miedo y te da la desadrenalina uno se pone en modalidad defensa se pone una coraza y trata de imitar a otros que cree que lo hacen bien pero esos lo hacen bien porque se parecen a sí mismos entonces el gran camino y el gran desafío de alguien que quiere dar charlas es encontrar su voz de hecho lo que hago en el curso es eso es ayudar a la gente a desarrollar su propia voz que no hay formas correctas e incorrectas de contar las cosas hay formas que llegan y formas que no y en general las que llegan son las que te muestran genuino auténtico vulnerable accesible que genera empatía del otro lado que genera ganas de escuchar ganas de pensar juntos ganas de conversar y eso es difícil hay mucho de ciencia y hay mucho de arte y hay mucho de probar entonces esa es la primera cosa y la segunda es mandarse mandarse a probar hacer y pedir feedback feedback todo el tiempo pedir retroalimentación que hice bien que hice mal que puedo hacer distinto la próxima vez y volver a probar y volver a probar hasta que vas encontrando esa voz que sea efectiva y que llegue al otro lado excelente me parece muy muy interesante el tip que das y qué le podés decir o qué le puedes recomendar a esas personas que quieren dedicarse a trabajar de ser speaker digamos que quieren tomarse esto como algo profesional yo no soy muy amigo a pesar de tener amigos pero no soy mi amigo de la gente que en su perfil pone soy un un orador internacional es más lo pone en inglés soy un speaker internacional porque no me gusta porque a mí me interesa escuchar a gente que no se dedique a dar charlas que se dedique a hacer otra cosa y que venga la charla a contarme eso que se dedica a hacer o sea si alguien se dedica a dar charlas no sé de qué me va a hablar me es difícil que alguien que se dedique a dar charlas sea artífice de las ideas que está contando que sea el que está llevando adelante el proyecto el que haya creado esa idea el que haya tenido un pensamiento original en algo entonces yo prefiero escuchar a alguien que no se considera orador pero si se considera un hacedor o un pensador en algún área del quehacer humano que a mí me atraiga que me parezca interesante y después si es mejor orador peor orador me preocupa menos sabiendo que con un poquito de capacitación puede ser mejor y por eso también le dedico bastante tiempo a esto porque vi un montón de gente que tenía contenido buenísimo pero que no lo podía comunicar bien y siento que con un poquito de ayuda puede hacer la gran diferencia de que esas ideas están buenísimas pero que están acá adentro puedan salir y llegar a la cabeza de otras personas y transformarlos entonces yo creo que si querés ganar dinero dando charlas los consejos es saber algo muy bien se es el dueño de algún contenido sea el creador de algún proyecto o alguna idea o algún pensamiento nuevo y después dedicarle un poquito de trabajo a ver cómo contarlo bien pero no no busques ser orador como ocupación full time porque eso no es sostenible yo momento que decís tres o cuatro veces lo mismo y ya después no tenés más nada que decir sí o que la gente se da cuenta que está vendiendo humo digamos que eso es un un muy buen sí orador para decirlo de una manera que quedas buenas charlas pero que el contenido raspas un poquito metes el dedo y se cae se pasa del otro lado buenísimo así que ya saben todo lo que están escuchando sáquense de linkedin el speaker internacional no déjenlo 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 si quieren déjenlo a mí a mí me molesta porque yo no quiero escuchar oradores quiero escuchar a gente que tenga algo para decir que me parece que no son los que se auto definen como oradores en general la cosa la gente que tiene cosas interesantes para decir son los que se definen como científicos como escritores como emprendedores como lo que fuera y que vienen a contártelo está buenísimo esto me lleva a nuestra última sección de este podcast que es nuestro pro de y la primer la primera pregunta de este pro de que está acá es justamente esto que vos comentabas sos speaker o das charlas no doy charlas doy charlas obviamente y tampoco doy tantas charlas no es mi no es mi dedicación principal espera que no te pregunté esto primero por atolondrado pero cómo te definís cuál es tu profesión y es algo que pregunto en aprender de grandes en el podcast con los invitados con lo cual debería estar preparado para la respuesta a veces a veces digo que soy emprendedor de las ideas de alguna manera estoy metido en todo esto de identificar ideas hacerlas crecer ayudar a otros a que las hagan crecer ayudar a que las comuniquen que contagien la pasión que sienten por eso y me llamo o me considero emprendedor de las ideas porque de alguna manera ese título es algo que cose o une a todas las cosas que hago desde tdx rivaplata td en español el mundo las ideas aprender de grandes de alguna manera todo eso tiene en común que es agarrar ideas y hacer cosas con las ideas sin duda sin duda si preguntás a gente que está que está curtida que suele ver charlas que suele escuchar podcast y demás y le preguntás bueno con quién asocias la palabra idea sin duda sale tu nombre así que creo que esa esa profesión que acuñaste hace muchísimo sentido jerry presentaciones también esta respuesta y la intuyo con powerpoint o sin powerpoint con soporte visual o no yo creo que la presentación no es el powerpoint la presentación sos vos y lo que tenés para decir sólo aconsejo y uso powerpoint cuando es absolutamente necesario si el powerpoint no suma de manera decisiva y radical entonces resta no es indiferente porque si vos pones una imagen que no está diciendo más que lo que vos decís entonces estás diciendo la gente mira ahí y no me mires a mí a mí me parece que lo importante es tu mensaje que vos sos el portavoz del mensaje como el orador o la oradora y que sólo tenés que ser apoyo audiovisual cuando las palabras y tu cuerpo no alcanzan genial bueno claro sin ppt está clarísimo charlas para pocos o para muchos que te que te gusta más hablar para poquita gente o hablar para multitudes las dos me encantan me tocó dar charlas delante de diez mil personas en tecnópolis en un tdx rueda plata o me tocó hablar delante mil quinientos sabiendo que en la zona famosísimas y probablemente algunos de las personas inclusive más ricas del mundo más famosas o lo que fuera pero también me tocó dar charlas delante de cinco personas que están apasionadas por lo que yo contaba en general suelo disfrutar más cuando del otro lado hay interés y logró generar ese interés y eso empieza a generar un efecto compuesto de generar una buena conversación a mí me parece que más que la cantidad de gente del otro lado es la calidad del ambiente y de la conversación que se genera está muy bueno no puse un empate vamos para la parte más técnica micrófono vincha o corbatero o micrófono de mano no vincha vincha manos libres porque me gusta poder usar todo mi cuerpo para comunicar y me gusta más la vincha que el corbatero porque el corbatero cuando giras la la cara la cara salís de plano del micrófono entonces no es no es tan buena la calidad del sonido me gusta la vincha lo que no me gusta la vincha las vinchas que tienen el pompón grandote ese adelante ese no porque parezco madona en escenario iba a decir madona así si no prefiero las vinchas que casi no se ven buenísimo y otra pregunta sobre técnica escenario clásico o escenario de estos 360 modernosos no 360 no me gusta pues no me gusta darle la espalda a nadie me gusta conectar con la gente y siento que si estás dando la espalda no está bueno el mensaje que mandas en algún momento antes de que viniera toda la pandemia se había puesto no sé si de moda pero habían empezado a usar bastante estos escenarios que van girando y es horrible porque empezás a conectar visualmente con alguien y ya se te lo se mueve entonces no llegas a hacer contacto visual con ninguno tema de guión respetas el guión a rajatabla o sos un as de la improvisación tenemos si ponemos los los extremos ninguna de las dos obviamente tengo clarísimo qué es lo que quiero decir suelo tener casi de memoria en la apertura y el cierre de lo que voy a decir y en el medio tengo una hoja de ruta hay cosas que ya las dije varias veces son muchas veces entonces suelo usar casi las mismas palabras otras no las dije tantas veces con lo cual improviso más palabra por palabra pero no improviso en la hoja de ruta salvo que pase algo y pasa algo con la audiencia y eso me da la indicación de que hay una rama que no iba a explorar pero que vale la pena explorar me mando pero estos ajustes son más en reacción a estímulos del momento que siento que vale la pena tomarlos porque de esa manera estás escuchando lo que está pasando en la audiencia y es es una conversación más de verdad que si venís con el discurso de memoria lo decís directamente eso cuando hay charlas cuando hay charlas ted que yo cocheo prefiero que la gente la tenga clarísima recontra ensayada y prácticamente de memoria porque así se desentiende del texto y está más disfrutando el momento y conectando con con su cuerpo y con la experiencia porque no es una charla que ya dieron muchas veces la van a dar por primera vez entonces más vale que la tengan tan aprendida como el feliz cumpleaños para poder cantarla mientras cocina y hacen otras cosas como siempre decís es la charla de sus vidas claro claro y más vale que no la caguen no pues tienes una oportunidad ahí y te vas a arrepentir mucho si por no aprenderte la bien no te fue también como creías que te podía ir el cual esto lo mencionaste en algún momento en esta charla nervios cero o nervios siempre no nervios siempre el día que deje de sentir nervios de joder charlas los nervios te indican que te importa no si no si no te importara no tendrías nervios pero para qué lo haría no bueno puede ser un laburo que es hecho pero sería un laburo casi a reglamento y me parece que no es sostenible por la gente se va a dar cuenta que no te interesa eso si la persona que está dando la charla que está sobre el escenario no cree que eso es algo importante la gente se da cuenta enseguida es una sensación muy linda esa de los segundos antes de salir al toro de salir al escenario todo lo que te pasa y cómo lo vas procesando hasta que salís tomás aire te afirmas y arrancas y la última speaker se nace o speaker se hace no se hace se hace se hace se hace pero a cien por ciento o sea yo yo no daba charlas desde siempre disfrutaba de contarme lo que estaba haciendo pero no es como es un oficio es algo que se aprende haciendo que hay maestros que podés leer hacer cursos hay un montón de maneras de hacerlo como siempre como en todas las cosas hay gente que tiene mejor predisposición no sé si será genética o adquiridas en etapas tempranas pero el 90% es se hace camino al andar muy bien ahí está así quedó el pro de de este episodio de hablar sobre hablar excelente bueno jerry por mi lado eso es todo creo que nos dejaste un montón de de ideas de tips y de y de cosas para ver para explorar para seguir aprendiendo así que un lujo un placer esta charla gracias por por sumarte a hablar sobre hablar y te dejo vos despedirte con algunas palabras y te agrego la última cosa que no mencionamos y es que una de las cosas que es más difícil aprender más difícil que a dar charlas es a escuchar es algo que no solemos hacer bien que los medios de comunicación nos muestran los ejemplos de cómo no se hace y en nuestra cultura latina especialmente somos muy malos escuchando y me parece que para ser un buen orador hay que aprender a escuchar también porque tenés que escuchar a la audiencia en el momento y tenés que estar abierto a escuchar lo que te pasa a vos lo que pasa alrededor porque si no haces eso vas vas a parecer un robot ahí en el escenario y no vas a poder conectar con la gente entonces me parece que cerraría con eso que está bueno también aprender a escuchar buenísimo jerry muchas gracias de vuelta y bueno a todos ustedes que están ahí sigan conectados suscríbanse al canal denle like comenten y demás porque se vienen mucho más episodios de hablar sobre hablar chau